Es enorme. Que no es el Art Attack que yo conocía. Somos cinco chicos y chicas. Artistas, influencers, creadores de contenido. Esto se va a poner rudo. Fuimos convocados al universo Art Attack para enfrentar 12 desafíos. ¡Épicos! ¡Nuestro primer reto! ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Buenísima! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Gracias!